Vamos a empezar con un tema nuestro, a ver que os parece así para romper el hielo. Nunca volverás a subir a mi cama, mi cama, ponte mis zapatos, niña tu apagas del sol, niña chaval va en adiós, menestas de cero, ponte mis zapatos. Lanzas, lanzas, de color naranja, siempre tuve que esquivar, y cantas, cantas, siempre sin palabras, silencio miente más, por el que se estudia ni hablar. Por eso ahora es tarde, esa puerta ya está cerrada, cerrada, ponte mis zapatos, nunca volverás a subir a mi cama, mi cama, ponte mis zapatos, niña tu apagas del sol, niña chaval va en adiós, menestas de cero, ponte mis zapatos. Ponte mis zapatos. Ponte mis zapatos. Nunca volverás a subir a mi cama, mi cama, ponte mis zapatos, niña tu apagas del sol, niña chaval va en adiós, menestas de cero, ponte mis zapatos, ponte mis zapatos, ponte mis zapatos, ponte los. Ponte mis zapatos. Ponte mis zapatos. Ponte mis zapatos. Ponte mis zapatos.